El ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte, asistió al primer Encuentro Nacional de Defensores Jurídicos, equipo integrado por 130 abogados de Fondetec que trabajan para la defensa de los integrantes de la Fuerza Pública. Esa roca son ustedes, esa roca es Fondetec y los apoyamos con decisión, con compromiso en el Ministerio de Defensa. Durante el encuentro se anunció la ampliación de la cobertura con defensores especializados en todo el territorio nacional. Vamos a trabajar durante estos dos días en tres objetivos principalmente, entender la razón de ser de nuestro trabajo en Fondetec, construir juntos las metas, los indicadores y generar los insumos para nuestro plan de acción del 2022. Fondetec ha fortalecido la gestión penal y gestión de la jurisdicción especial para la paz, así como la contratación de politólogos y constitucionalistas. Los hombres que integran el ejército, la policía, la armada y la fuerza aérea, todos los días se encuentran cumpliendo con su misión constitucional y legal. Y nosotros somos la seguridad jurídica precisamente detrás de esas operaciones militares. El ministro Molano insistió en que nuestros soldados y policías deben tener la certeza de que tienen quien los defienda. Que sepan los soldados y policías de la patria que queremos un Fondetec que permita tener la mejor defensa con los mejores funcionarios para garantizar un debido proceso y justicia para todos nuestros soldados y policías de Colombia.